¿Y cómo está mi gente? Sí, soy yo, su doctora Nancy La doctora Nancy llegó El efecto que crea, yo no me podía imaginar Viste, no te podía imaginar, pero bueno, ya lo descubriste Soy el zombie de la doc La doc me mató en el 1920 Me dejó tirado en una cuneta Y ahora te he recogido Y ahora me he recogido Y yo estoy, que ahorita voy a bailar Lo que bailaba en el siglo XX Vamos a ver si lo puedo bailar Mientras tanto Charleston Por eso es que es bueno siempre andar acompañado De la gente que está en eso Cuéntame mi vida Cuéntame Pues mi amor, estoy emocionadísima con ese tema Nosotras hemos tenido la oportunidad A través de los años en distintos foros De hablar de ese maravilloso órgano femenino Que fue dedicado especialmente para el placer Por más que digan que no Los hombres quisieran para un día de fiesta tener una cosa así maravillosa Imagina, ellos que no se sueltan eso Empezando por los raperos que viven sobándose eso Imagínate tú Con 8500 terminaciones nerviosas Si nosotros tuviésemos la mitad de eso Es más, un cuarto de eso no pudiéramos caminar Imposible Imposible Ya tú sabes Entonces sería que se acabaría el mundo Pero nosotros gozamos igual No, ustedes gozan más Pero nosotros hacemos más guía Porque los gemidos Son muy importantes E inventados Mira, esto se me está cayendo Te los regalo Venga Juana Los gemidos ¿Qué dice usted? Los gemidos son importantes E inventados Porque ningún inventado Sí, la mitad de la mujer Yo no invento nada Pero que las mujeres tendrían que ser muy brutas Para inventarse eso O yo voy a dejar de gozar por estarme inventando No, yo me la busco para gozar Ah, bueno Yo me la busco Vamos, vamos, vamos Pero vamos a explicar Exacto Vamos a explicar Realmente Yo no sé qué voy a hacer con esto Yo no lo guardo Vamos a ver Era para llantar la entrada Al principio Ya se puede guardar Fíjense Realmente ¿Por qué yo digo que el presidente es el clítoris? Es sencillo Fíjate El clítoris es el que dispara todo lo que sea un orgasmo Y tú no sabes Porque tú no eres mujer Pero dime si no es así Alessandra Que cuando nosotros éramos jóvenes Y veíamos un hombre que nos mojaba los panties Como dice mi hermana Me decía Ay, ese hombre me moja los panties ¿Entiendes? O sea Que lubricábamos cuando lo veíamos ¿Qué pasa? ¿A dónde que tú sientes? No te han tocado Pero tú lo sientes abajo En el clítoris Como una pulsación Tum, tum, tum Él empieza ahí A ponerse para su número Y por eso es el presidente No, espérate Apenas te digo Porque es el presidente Porque si te digo Se acaba el show Mira No solamente hace eso Ese joven ¿Verdad? Es el que dispara al cerebro Y dice Ahora que ve el orgasmo Él manda al cerebro Todo, todo tipo ¿Y por qué le dice el beso en la boca? A una casa de dos pisos Es lo mismo Espérese Vamos a cuajar eso bien cuajado Te confundiste tú también Al paso Yo también Como que me subí al segundo piso Y no entendí cómo llegué ¿Cómo fue el rollo? Cuando a ti te dan un beso en la boca ¿A dónde que tú lo sientes? En la boca En la lengua En el piso de abajo Te empieza de nuevo tú Eso, eso comienza a correr Así por todo Entonces realmente Todo es él El que lo maneja Las mujeres se inventan Se inventan Ese es un proceso inventivo Pero Pero imagínate Eso lo dicen En todas partes Bueno que lo digan Y que sea verdad Una cosa no tiene nada Que ver con la otra Cuando a ti te da a tu esposo Un beso Tú lo sientes en todos lados En cualquier otro lugar Bueno mi amor Lo que pasa es que depende el beso Porque si te da un beso apasionado Estamos hablando de esos besos De lo que le llaman El preámbulo Que comienzan a besarte Por la boquita Por el cuello Y obviamente Comienza la lubricación Eso es si tenemos Nuestras hormonas al día ¿Verdad doctora? Porque si no Siempre la tenemos Ajá Si no hay alguna Que empieza a secarse El asunto Y se peligra Toda la emoción Exacto Pero para eso Están Los buenos Muy buenos Eso no puede Patrocinar No lo había pensado Los buenos Muy buenos Lubricantes Ah si el KYJ Porque hay buenos Le di el anuncio completo El KYJ Porque hay que darle Más o menos la promo Para que ellos vayan Como diciendo Ahí está buena Se vayan ubicando Exactamente Hay que mandarle la propuesta Pero hay buenos Mi pregunta clara Alessandra ¿Por qué la doctora Y tú le dicen O sea dicen Que el clítor Es el presidente Porque a mi entender Cuando yo recibí el tema O sea cuando yo leo El email y digo Ah vamos a hablar del clítor Y otra vamos a hablar del clítor Y de que va gobernando Va gobernando Pero presidente O sea Que se encarga de dar órdenes A todo el mundo O sea es que el que controla La cuestión Eso es lo que manda Es el centro de amor Que manda A la hora de hacer el amor Es el que manda Porque si tú Mira El sexo bueno Comienza de la cabeza Bajando lentamente Y hace una parada Técnica Tú sabes dónde Aquí Y si un hombre Se olvida del clítor Nunca va a poder Poner a esa mujer A tener un orgasmo De fuego artificial Hay que estimular El clítoris Hombre que no va a jarposo Le beben su agua Como ha cambiado El cuento caperucita Debe decirte una cosa Oye es que O sea Y seguimos insistiendo Y yo creo que esto Lo platicamos una vez En algún momento Platicábamos usted y yo En un programa No me acuerdo Si fue acá o no Pero yo Siempre le he dicho Que hay una gran confusión Entre las mujeres Y los hombres O por lo menos Las mujeres tienen una gran confusión Y nosotros los hombres Estamos intentando Manejar Y darle vuelta al rollo O sea Ustedes insisten En que el hombre Se tiene que enfocar Y concentrarse En el clítoris Y en llevarla a ustedes Al orgasmo Y que toma mucha concentración El rollo este De ustedes llegar al orgasmo Y yo siempre les he dicho Que es una cuestión De balance Que el hombre También tiene que concentrarse Mucho Para no llegar al orgasmo Y que ustedes puedan disfrutar Y ese es el problema Que entonces Las mujeres jalan Para su lado Y jalan para su lado Y si claro Que el clítoris es el presidente Pero no es que es el presidente Es que Juan Y Juancho Andan buscando El huequito No es que el clítoris es el presidente Es que andan buscando Donde poner a Panchito Si Pero cuando los hombres Andan buscando ¿Verdad? A las mujeres Tu sabes lo que más le gusta A un hombre Y lo que un hombre Más disfruta Una mujer que está chillando Gozando Teniendo orgasmo Ay ellos se sienten Mira Si porque eso es rico Cuando uno está en el apogeo Ya sea una pareja heterosexual Una pareja homosexual Cuando se está en el apogeo Y empieza el Hi ha hu ha ti Tato El abecedario completo Con tu imbocada De arriba abajo Ahí es que se pone la cosa buena Porque la concentración está Y uno se inspira Y busca por donde Si es el clítoris Si es el ano Si es el Claro Que fue lo que le gustó No importa Lo que haya gustado En el momento Pero que ustedes también Ustedes también Cuando se excitan Se les para la tripita O sea que de nuevo Lo que se hace arriba Se siente abajo Bueno que eso es normal Y por eso el clítoris También es normal Pero no sé Si es el grande de ustedes El que dispara los orgasmos Yo sí sé Que el clítoris Es el que dispara los orgasmos Obvio Obvio Y usted sabía también Que Y esto es Esto es O sea El 75% Esto es hecho El 75% De las mujeres Nunca han experimentado Un orgasmo O no llegan Tan siquiera Un orgasmo Ay pero que lenta Están 75% Y le digo más todavía Del 10 De 10 y 15% De ese 75% Jamás Bueno no mentira No retomo lo dicho El clímax Vamos a darle vuelta A esto Porque yo Siempre ando un poquito Confundido con esto Del clítoris El clímax El orgasmo Y todo ese rollo Hay un porciento grande Que no llega al clímax O sea que nunca ha logrado Llegar a ese momento De éstasis Platíqueme de eso Porque si el presidente Es el clítoris Y ustedes no saben Ni controlarlo Tan como Trump Que nadie lo puede controlar Nadie Ni lo que habla Ni lo que dice O sea que ustedes No pueden controlar aquello Y quien va a controlar Un clítoris Si te están bajando al pozo Tú estás loco Es que Es que Es que tú te vuelves loca En ese momento Tú sabes Loca El mundo está loco Como dice No, no, no No, no, no Entonces Es que es muy sensible Entonces ¿Por qué digo que manda? ¿Quién es que mueve el mundo? ¿Por quién es que se han hecho guerra Y de todo en el mundo? Bueno Por las mujeres Exacto Y por el dinero Y por el dinero Tampoco le hacemos toda la culpa Pero Pero no te creas No te creas Un hombre Si a ti te dicen Que te va a ganar un dinerito O que vas a tener una noche De fuegos artificiales ¿Qué tú coges? Ah bueno El dinerito Es que es de dinerito ¿Qué dinerito? Tú te vas para tu fuego artificial Y después te tratas de ganar el dinero El sexo es lo que maneja el mundo ¿Qué es lo mejor del mundo? Tener buen dinero en el banco Buena plata Buen billete Que yo me levante en la mañana Y diga Me quiero ir aquí Quiero comer aquello Quiero hacer Y que lo pueda hacer Eso sí llena Eso sí llena Porque si no hay sexo Con otra persona Manuela es excelente compañera Pero no te besa Ni te acaricia ¿Qué tú opinas? Pero Alessandra Está callada hoy Pues no Porque estoy escuchándolo Y no quiero que haya gallinero Y que se vaya a diluir Lo interesante De que ustedes están hablando Yo tengo que diferir un poco En términos de De darle las prioridades A la vida Yo creo que la compañía El amor El tener una pareja Sexualmente compatible Donde tú llegues A esa compatibilidad De almas De cuerpo Porque como bien ha dicho La doctora En múltiples ocasiones Las mujeres llegamos al amor Por ese aspecto Y los hombres llegan Del modo contrario Así que en el caso De yo tengo que coincidir Con la doctora Y decir que por lo menos Las mujeres somos románticas Por naturaleza Siempre estamos esperando Ese momento Ese amante pausado Que se tome ese tiempo De comenzar A pasar la lengua A pasar la lengua Desde la pata de la cama Como digo yo Que comience al pasito Desde abajo Para arriba De arriba para abajo No importa Un día lo hacemos De un lado Y el otro día Vamos por otra parte Pero en realidad Lo que dice la doctora Del clítoris Como mujer Tenemos todas que coincidir Yo cuando ustedes Empezaron a hablar Del tema Empecé a acordarme De muchas cosas Que he aprendido Con la doctora Y sobre todo Una de las cosas Más interesantes Es que yo creo Que hasta Hasta hace 50 años La gente no hablaba Del clítoris Aunque históricamente Se descubrió Hace muchos años Hace 500 Hace apenas 50, 60 años Que Master and Johnson Comenzaron a volver a hablar Y hay gente Hay chistes Tú ves que le llegan A unos memes Y este tipo De comedia Donde los hombres Andan buscándolo Como si fuera Una pieza De un rompecabezas Como un lugar Desconocido No saben exactamente Y una de las maravillas Que pueden servir Este tipo de programa Es para Para crear Ese motivo De conversación Nosotros lo estamos Haciendo de un tono Jocoso Pero ustedes no saben Cuánto puede afectar A una mujer El ser anorgásmica El que el marido No se tome este tiempo De indagar un poco De proveerle Esta satisfacción Y este placer Porque ustedes llegan Más fácil que nosotras Eso sí es verdad Ustedes tienen Obviamente Todo este expuesto La doctora es más experta Y puede darnos todo eso Uno aprende Por lo que lee Pero la doctora Es su expertiz Pero en realidad El tener el conocimiento El hombre Que la pareja Se dedique a saber Donde siente Su mujer Mira eso Eso es una demostración De amor Claro Y viceversa Nosotros ver Que le gusta al hombre Porque es una cosa De dar y dar Y si yo te doy Y tú no me das Pero fíjense Que es que Y ahí distiene un poco De lo que dice Alessandra Porque de verdad Que ya el hecho De estar enamorados Y de estar en pareja Eso le indica A la mujer Igual al hombre De que hay una relación O sea De que hay afinidad Entre ambos Y que se quiere Se gustan Ahí en la intimidad Dentro de todo Se disfruta Uno al otro Pero la mujer Siempre está pidiendo Y creo que Las que nos están Escuchando en casita Se pueden identificar Con esto La mujer siempre Le pide al hombre Que la conozca Pero la mujer Nunca le dice Al hombre Por donde Por donde Como cuando Ven papi Aquí Ven por acá Busca por acá Eso sucede muchísimo Porque la mujer Porque la mujer Por naturaleza Y lamentablemente Por la sociedad En la que hemos vivido Por muchos años Ha sido criada De forma muy cerrada En cuanto al sexo Y como tú dices Lo hemos tomado hoy Esta noche De una forma muy jocosa Que me gusta Porque la gente Se aliviana Y empezamos a conversar ¿No? Empezamos a intercambiar ideas Y eso es importante Pero al final del día Yo creo que el sexo El clítoris El pene Como a la persona Le guste Tener intimidad En la cama Tiene mucho que ver Con la comunicación Que es la que No está funcionando Para que ese clítoris Sea un presidente Y para que el pene Pueda O la persona El hombre Pueda llegar A donde la mujer Quiere que él llegue Sin embargo Muchas mujeres Que nos están viendo Esta noche No hablan No se quejan Gimen falsamente Para que el hombre Llegue al orgasmo Señora Que nos está escuchando Chica Que nos está escuchando Tu pareja Que tienes pareja O que tienes esposo Lo que sea Es importante Que hablen Que se digan Me gusta aquí Me gusta allá No siento nada por fuera Por dentro Tócame aquí Tócame allá Pero oye lo que te voy a decir Para lograr algo Para que lleguemos a algo Lo que más excita A un hombre Y a una mujer Es hablar de sexo Es hablar de lo que me hiciste Anoche me encantó Y cuando me tocaste allí El hombre empieza a excitarse Y la mujer también Claro O sea que hablar de sexo Y el sexo Es comunicación No verbal De la buena Claro O sea que si el hombre No es idiota Y está atento a su mujer Se va a dar cuenta Si le está fingiendo Sí pero también Es importante recordar Que la mujer Es mucho más creativa Que el hombre El hombre por lo general Es un poco más seco Cuando se trata De ser romántico Y todo este rollo Entonces Una manito Siempre viene bien O sea una manito Que ella se levante Y diga Papi Prepárate dos huevitos fritos Y unos bacon Y tiralos en la mesita Para yo echarme ahí Que me los comas De la barriguita Un rollo así ¿Me entiendo? O sea Esa conexión Es encontrar Entre esa pareja En esa intimidad Que finaliza en sexo Porque para mí Usted siempre creo Que ha estado de acuerdo Conmigo El sexo no es O sea la intimidad Es una cosa El sexo es otra Hay que separarlas Muy bien Pero para llegar A ese momento sexual En donde tú te entiendes Como hombre Ella se entiende Como mujer O dos hombres Se entienden Como sea el rollo O dos mujeres O dos mujeres Se entienden Hay que comunicarnos Volvemos a lo mismo El punto de partida Es la comunicación Hay que comunicarse Y hay una cosa Que quiero aclarar Los hombres No son responsables De los orgasmos De las mujeres Hay muchas mujeres Que dicen Ah pero es que Él nunca se ocupa De mí Él no me hace Lo que Pues él es su orgasmo El orgasmo es suyo No es de él O sea Lo único que tú Puedes criticarle A un hombre Es si no Te calienta Lo suficiente Porque las mujeres Somos como las planchas De antes Que hay que ponerla La ponían en carbón ¿Verdad? Y poco a poco Se iban calentando Normalmente Hay mujeres que no Que somos más rápidas Pero normalmente Las mujeres son así Exacto Y cuando un hombre En tres minutos Normalmente De nuevo Está listo Y fuera La mujer necesita Quince minutos De vagabundería Coqueteo Bajar al pozo Besito por las orejitas Besito en la espalda Para estar lista Entonces yo entiendo Lo que tú dices El hombre tiene terror De que termine Y la mujer te comienza Claro, claro, claro Pero no hay por qué Tener terror ¿Tú sabes por qué? Porque usted puede terminar Porque usted tiene Diez de hoy una boca Arranque Sí, pero no es lo mismo No es lo mismo No, ahí tengo Ahí tengo que decir Lo que hay es que Como bien dice el compañero Hay que comunicarse Pero tú olvidas Una realidad Y es una realidad De nuestros pueblos Hay unos tabúes religiosos Como tú bien dices Las mujeres fueron criadas De otra manera La mujer que habla Yo tengo casos De amigas Que en un momento dado Que cuando arrancó Toda la cuestión Esta de apertura sexual Que tú podías leerte Una cosmopolitan Y años atrás De diez años Nueve años Salió esto De las sombras de Grey Que estaban las mujeres Salían con su libro Y lo leían en los aviones Y lo leían donde Y yo lo sentía Como un grito De aquí estamos Y no nos importa Que nos cualifiquen De que somos unas enfermitas O porque estamos leyendo Un tipo de lectura erótica A mí me encantó Ese momento Pero la realidad Es que yo he tenido Compañeras Y estoy hablando Mujeres de mi edad O quizás un poco más jóvenes Cinco años más jóvenes Que han llegado A decirle a los esposos Vamos a hacer esto O como tú bien dices Le hacerle este mapa De por aquí Por allá Más a la derecha Más a la izquierda Sube baja O lo que tú mencionas Y los maridos Le han preguntado ¿De dónde tú te sacaste eso? ¿Con quién tú estabas? ¿Dónde tú te aprendiste eso? Y Nancy lo sabe Que nos han escrito mujeres Y Nancy le dice Pues dile que fuimos nosotras Aquí entre mujeres Que te dimos ese Claro que sí Porque llega un momento En que hay unos machistas Y hay unos tabúes En nuestros países En nuestra cultura latina Sobre todo Que eso no se habla Hoy en día, obvio Ha cambiado Y hay una apertura mayor Pero todavía Se cuecen habas Mi amor Todavía hay mujeres Que tienen temor De decirle a un hombre Tal y tal cosa Porque no saben Cómo el tipo va a reaccionar Hay mujeres que todavía Están como en las películas De antes Échate Échate para atrás Porque te voy a usar Le falta la sábana Y el huequito ¿Cómo lo saben? ¿Se acuerdan? ¿Cómo lo saben? Que cuando penetran La primera noche La mujer tiene que sacar Lleno de sangre La sábana para afuera O la devuelve Y es la cultura judeocristiana La que nos ha jodido La sexualidad Eso no hay duda Y yo tuve el gusto De entrevistar a Carlos Vidal Ese tipo es un monstruo Caminando por la vida Y estábamos hablando De lo que el Papa dijo Y es una de las cosas Que vamos a tirar Antes del 16 Para que no se vaya El lío del Papa Claro Y es que queremos Que ustedes vean Lo que vamos a seguir haciendo Y lo que vamos a hacer Todas las noches Desde el 16 Entonces vamos a tirar Lo que dijo el Padre Alberto De eso Y lo que me analizó Carlos Vidal Ok Y cuando tú oigas Y es que es un historiador Cuando tú oigas El concepto que tenían De las mujeres Y del sexo En esas épocas Es que bien estamos Pero entonces ¿Qué ha pasado? Que nos hemos ido De aquí Y nos hemos ido Para allá Ahora viene La hipersexualización Claro Y qué bueno Que dices lo de la Hipersexualización Y me voy al otro extremo De lo que tú estabas comentando De la mujer que se cohibe La mujer que tiene Todos estos tabús Por la sociedad Por cómo ha sido criada Y vamos al otro lado De la moneda Que sé que muchos hombres Lo sufren en la calle Y es esta mujer Que logra entender Su cuerpo Sabe cómo utilizar Su clítoris Sabe cómo Cómo satisfacerse ¿No? Y que utiliza Su sexualidad Para abusar Del hombre O sea Sí señor Para abusar Sí es verdad Sí señor Veo que eso está muy mal Pues claro Se van al otro extremo O sea Utilizan su cuerpo Y no estoy hablando De prostitución Estoy hablando de mujeres Que conocen Saben que son buenas En lo que hacen Y utilizan eso Para manipular a los hombres Entonces está ese otro Ese otro ángulo Que también es importante Sí Pero por un tiempo O sea Un hombre se puede seccionar Por un tiempo Con una mujer Que tiene 25 movimientos Ninguno repetido Hasta el de la ¿Cómo es la? Hasta el del carácter El del ninja El del ninja La que dice La que dice nuestra ninja El salto de la perra vizca O sea Pero eso no Va a mantener el deseo Claro No obviamente Eso solo No va a mantener el deseo Pero pasa lo mismo Con la otra porción Con lo que decía Alessandra O sea El hecho de que Si la mujer no llega A comunicarse con el esposo O con la pareja Y decirle Mira si es que me gusta Quiero que me lleves aquí Pasa lo mismo Se va acabando el deseo Se va acabando Se deteriora la relación Y te aburres Te aburres Porque es importante Si no hay buena sexualidad No hay pareja Ya ¿Estamos claros? Porque la sexualidad Es comunicación Y la pareja Es comunicación Pero la comunicación Del sexo Es no verbal Eso tiene un poder Que si los hombres Estuvieran atento Una mujer que tiene Un orgasmo La vagina va a empezar A hacerle así Una mujer que tiene Un orgasmo Los labios Se le van a poner frío Una mujer que tiene Un orgasmo Se desgonza Entonces Como una monga Así Como una monguita Entonces Hombre Ten atento Si su mujer no tiene orgasmo Y tiene miedo De hablar con usted Hable con ella Y dígale Que tú Te gusta Que yo te haga Si es una mujer Que viene La criaron En un colegio De monja Como a mí Le hablaron Todos los disparates Que me hablaron A mí Que me costó Mucha terapia Superarlos Imagínate Esa mujer Difícilmente Y tú te va a lograr Que le diga Pero hay que tener cuidado También Porque decirle A un hombre Aquí no Ah no Un chigma para allá Se le cae La tripita Porque Tiene adelante Un guardia de seguridad O un policía De esos de tránsito A la derecha A la izquierda Pero usted De una manera Haciéndose la loca Puede Llevarle la manita Donde usted quiere Que la toquen Etcétera 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 Pero porque No están preguntando Bueno Están Disfrutando mucho Y hay un señor Que le está pidiendo Ayuda a usted Que después Le vamos a dar El mensaje Y todo el mundo Lo está aconsejando También Se llama Roberto Saluda Roberto Doctora Dígale que Le vamos a contestar después Roberto Te vamos a contestar después En privado Bienvenido O sea Le vamos a contestar En privado a Roberto No vamos a enterar De lo que Roberto Y por qué Vamos a preguntar Que es lo que tiene Roberto Díganme chicos De Argentina Bueno Que es lo que tiene Roberto Pero mira En lo que averiguan Lo que tiene Roberto El clítoris también Es el rey ¿Por qué? Y no es el rey Juan Carlos Que ya no está Ni siquiera en Madrid Es el rey ¿Por qué? El clítoris está aquí ¿Verdad? Si esto es la vulva Aquí es que está el capuchón Y adentro está el clítoris Está aquí Ahí ¿Qué pasa? Antes se creía Que era solamente Esa cosita chiquitica Lo que tenía la mujer Y más nada Pero ahora se ha descubierto Que él tiene Dos bracitos Tiqui 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 Que bajan Y son igual que un pene Con cuerpo cavernoso Y todo Oh wow Que se llenan de sangre Y que se erectan Y que erectan el clítoris también El clítoris crece bastante Y va hacia afuera Pero La gente que habla Del famoso De que punto G Y yo decía Yo no creo mucho en esa vaina ¿Por qué el punto G? ¿Qué hay ahí? También descubrieron Que el clítoris Tiene para atrás Un cachito también Que es para adentro Atrás ¿Y dónde que está el punto G? Según los que saben de eso Es si usted ve un reloj Él está A las doce En punto Para atrás Y a dónde que está el clítoris A las doce en punto Y que hay para atrás El cachito nuevo Exacto Eso es como una receta médica Exacto Entonces ¿Qué pasa? ¿Por qué las mujeres Cuando son penetradas En ese momento Sienten placer? ¿Por qué? Porque estas dos cosas Se juntan aquí Cuando entra el pene Está sobando Haciéndole de todo A un clítoris Que está ahí abajo O sea que hay una fricción Doctora En el momento de la penetración Y entonces ¿Por qué baja? ¿Por qué luego De la penetración? Porque adentro De la vagina Hay muy pocas terminaciones nerviosas Así es que las hay ¿Y cuándo es que entonces La mujer vuelve a asertir? Con el movimiento Porque ya una vez entró El hombre tiene que moverse Y la mujer también Por eso que los 25 movimientos Ninguno repetido Son importantes Esas hay que apuntarlos Exacto Entonces Porque el movimiento Es el que hace Que la base del pene No importa el tamaño Por eso que no importa Es la base del pene La que va a chocar Contra el clítoris Y va a producir Placer en la mujer Y va a disparar El orgasmo Pero esto está arriba En la parte arriba Arriba De los labios Sí O sea los labios Menores están adentro Los labios mayores Están más afuera En la parte de arriba Si este es Si esta es la burba Es aquí arriba Es que está El capuchón del clítoris Y ahí adentro Está el clítoris Pero ¿Qué pasa? Que un hombre inteligente Entonces Va a estimular Toda esta parte ¿Ok? Va a estimular Toda esta parte Porque todas estas partes Como un clítoris Grande Que se llena Los cuerpos cabernosos Eso se supo hace poco Porque no se hablaba de eso No se estudia ver clítoris Ya Y creían que era el chiquitico Entonces imagínate El pobre hombre Va a amar en la competencia Porque que nosotros Tenemos como tres clítoris Por aquí El clítoris aquí Y para atrás otro Mucha más sensación En la zona Exacto Ahora Tengo una amiga Que siempre se avergüenza ¿No? Cuando está teniendo relaciones Porque ella decía Y ella sabe exactamente Lo que es Yo creo que más o menos Le pude explicar algo No como usted Lo pudiese explicar Porque ella pensaba O sentía como que se orinaba Cuando alcanzaba el clímax O alcanzaba el orgasmo Se orinaba ¿No? Y yo le más o menos Le expliqué Por encima Usted posiblemente Le esté pasando también A gente que no esté viendo Que es una eyaculación La mujer Eyaculación femenina O sea Toda mujer que tiene Altos grados Altos grados de placer Casi siempre Mujeres multiorgásmicas Que tienen Muchísimos orgasmos Y llega un momento En que ese placer Es tan y tan fuerte Que se dispara Esto que es como agua Si tú lo hueles No huele a nada Porque yo la he tenido Entonces yo me pongo a olerla Ahí me salen los sexólogos Después vengo a ver No huele a nada No es pipí Es como un agua Punto No es como el semen Que dicho sea de paso Es el mejor El mejor No hay nada mejor Que el semen Para lubricar No venga con ese cuento Otra vez Que sí Que sí Que sí Que sí Como es así Como gelatinoso Suave Es fabuloso Es fabuloso Porque es buen lubricante también Si usted no lo tiene Es cual semen Es un momento Para usted Con eso Comenzar de nuevo Muy bien Si usted está un poco seca O algo Imagínese usted Está en el punto Y los hombres se quejan Pero es porque no hacen Lo que tienen que hacer Que nos quejamos En qué sentido O sea Ustedes viven con miedo Porque ustedes viven con miedo A perder la lesión Ah bueno Y por eso es que casi todos Quieren penetrar pronto Pero no es miedo Es que es la exigencia Es que es verdad Es la exigencia De que hay que perform Como dicen inglés O sea que tienes que hacer El trabajo que te toca hacer Hasta el final Hasta el final exactamente Sin ayuda Sí Al menos que seas Sin ayuda Pero ya después de lo Que entras a los 50 y pico Eso se acabó Me falta mucho Porque entonces El hombre dura muchísimo Los hombres mientras Más viejitos Más duran Pueden tener Casi siempre Un solo orgasmo Si no son multiorgásmicos Nunca Pero Pero Ese solo orgasmo Es fuerte Y es largo Porque Se puede pasar Horas Si eso es cierto Fíjense que mientras Más tiempo Uno dura En la relación Si duras Si duras más tiempo Más intenso Es el orgasmo Mucho más intenso Hay dos cosas Que hacen intenso El orgasmo Buena observación Número uno Comenzar lentamente Lo más lento posible Si usted tiene un hombre Que de entrada Le agarra una Le agarra otra Le da dos besitos Y ya Viene para dentro Ese hombre no se graduó Ese es un mal amante Y definitivamente Tiene que Coger un cursito Porque las mujeres No nos gusta eso Primero Tiene que entrar A ver entre mujeres A ver Hasta que O chacachaca más allá O porque Porque la mujer Primero no le gusta Que usted le haga Lo mismo siempre Las mujeres Nos gustan Que nos sorprendan Ustedes quieren hacer Lo que siempre hacen Y pronto Porque tienen miedo A perder la erección Y es un miedo inconsciente Yo creo que ustedes Viven obsesionados Con esa tripita Yo no he visto Un hombre Que no esté acá Tocándose la tripita Es como diciendo Está ahí Y se la tocan Y los niños chiquitos También Ese es el miembro reproductivo Hay que cuidarlo Si no no hay gente Claro No nos multiplicamos Es inconsciente Es inconsciente Están viendo televisión Y tú lo ves Tocándose la tripita Y los niños chiquitos También Se tocan Que bueno que trae Eso a colación Sí Porque uno Cuando esté en la cama No sé si usted Allá en casa Le pasa lo mismo Como que mete la mano Por dentro del des Y empieza como a tocar A acomodar Y todo Sí, sí Tiene razón Sí, sí Y es inconsciente Después dice Ay caramba Es que acuerda Yo defino a los hombres Como un pen erecto Caminando por la vida Bueno no tanto Lo más importante De ustedes Es que si la tripita Se para Si no se para Si la tripita Le sale un rojito Es que cuando no se para La tripita La tripita Se perdió todo O sea ya no queda Más nada Ya no Bueno si es verdad Queda lengua Tiene razón Sí, sí, sí He visto entre mujeres Y queda dedo y lengua Tiene razón Claro Y está las células madres Que si hay algún problema Con la tripita Y está la pastillita Y hay una serie de cosas Que ayudan Cositas que ayudan Les pregunto algo A ambas ¿No? ¿Se quedarían ustedes Con un hombre Que no es Que tiene disfunción Erectil Que no puede tener Una erección? Bueno si no hay Ninguna solución Yo soy feliz Yo puedo tener Todos los orgasmos Que tú quieras Ok Nada más con Besos, caricias Sex oral Ya Ok Masturbación No yo masturbándome Él masturbándome Porque es que Las mujeres somos capaces De tener orgasmos así Ya Ya bien Que a los hombres Les interesa penetrar Y a nosotros no Que nos disgusta Nos puede gustar Pero yo no veo Que para mí Sea una Importantísimo Que un hombre Tenga una erección Ok Muy bien Yo puedo tener Una noche Fabulosa de placer Sin una Sin una penetración No porque el comentario Constantemente es que A él O sea Entre las mujeres Entre las mujeres No es A él Voy a ser un poco vulgar No es A él no se le para Ay a eso no se le para Ese es el El comentario constante Cuando una persona No tiene Buena relación íntima Con su pareja O con la persona Con la que está saliendo Entonces pensaba yo Que era tan Que si es muy importante Que si tiene que tener Una persona El hombre Una erección Para poder satisfacer A la mujer No Ok Es obvio que es importante Es importante Para el hombre No para ustedes No para el hombre Y para nosotras Pero como bien dice La doctora Hay circunstancias Que pueden hacer Ya sea una condición De salud O que le dé Algún tipo De haya sido operado De próstata O sea Lo tengo en mi entorno Amigas mías Y han tenido El libro La cuestión De la sexualidad Entonces la gente Pensaba Me imagínate Un tipo cuadrapléjico Que está Y él lo conversó Con su esposa Y lograron Hacer Un tipo De mantener Activa Esa relación De pareja Una dinámica A través O sea Hubo una dinámica Porque es que Es como dice la doctora Hay alternativas O sea Si tú eres Un hombre Como que Que no Que no tienes El pene muy grande Pues mira Como la doctora Lo hemos dicho Lo hemos dicho En varios programas Pues entonces Comience a practicar Otras cosas A tocar A adiestrarse O sea Y no en películas Yo creo más En la lectura Porque si te pones A ver Las cosas porno Eso es Es una caricatura Una caricatura Es la verdad Pero realmente Yo no creo que el tamaño Tenga nada que ver Yo tuve un paciente Que le dio papiloma virus Y en las mujeres Da cáncer del útero Pero en los hombres Da cáncer en el pene Porque ellos No tienen síntomas Y sigue caminando El papiloma virus Y muchos ya Cuando lo descubren Hay que cortarle el pene Wow Él me decía Que él tenía Una cosita así Que era lo único Que le quedó Sin Sin Y dice Y yo gozo muchísimo Con eso Y pongo a gozar A las mujeres Porque vuelvo y te digo Es que la base Del pene Toque al clítoris Lo que va a determinar Que la mujer Tenga un orgasmo Exacto Más nada Más nada Esto ha sido una clase Completa 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 Creo que hay preguntas Porque hasta nervioso estoy Vamos a ver Una pregunta Morena Clara nos dice Doctora Por favor Es normal que sienta Esas ganas de orinar Cuando estoy sintiendo Tanto placer Que yo paro Porque tengo miedo De orinarme Orínese con todo el gusto Porque no es orín Es realmente Que usted está Como está muy excitada Tiene eyaculación femenina Y eso le puede pasar A cualquier mujer Igual que toda mujer Es multiorgásmica Ok Al principio decían Que éramos una poquita Y yo decía Ay Dios mío Pero mira Que dicha la mía Clase selectiva Hasta que dijeron Eso no es verdad Que necesita usted Para ser multiorgásmica Llame a su marido Si no está ahí Si no grábele esto Para que se lo enseñe Con urgencia Es sencillo Usted está subiendo Más lentamente Que su marido Tiene un orgasmo Pues su marido Puede que lo tenga Porque esa idea De que los dos Tenemos que tener El orgasmo Al mismo tiempo Eso es un disparate Si pasa Que maravilla Muy bien Pero si no pasa No es la meta No es la meta No es la meta Porque a veces no pasa Y hay gente que no Él tiene que terminar Conmigo Esa es bobería Incluso hay gente Que decide Ok Yo voy a satisfacerte A ti Y después tú Me satisfaces a mí Porque Quizás Eso es lo que a ellos Les conviene Lo importante Es que los dos Disfruten Y que los dos La pasen bien Y que tengan Sexo de fuegos artificiales No sexo barato Y huyendo Entonces ¿Qué pasa? Cuando llega ella Al orgasmo El hombre Debe dejar Ella va a empezar A bajar Lentamente Porque Los hombres Bajan así Fuá Y se van De que a fumar Se van A bañarse Y a la mujer No da una rabia Eso Quiero que lo sepan Porque las mujeres Bajamos en paracaídas Lentamente Y el hombre Y el hombre baja Así Entonces la mujer Siente Cuando está Bajando en paracaídas Que ese orgasmo Le dura muchísimo Y está disfrutando El orgasmo Que la abracen Que la toquen Que le digan Que chulo tuvo Que se yo Que la mujer Se siente muy bien Ahora Si usted Como hombre Y ella como mujer Quiere aprender A ser multiorgámica Usted simple y llanamente Cuando ella comience A bajar No la deje bajar Mucho UCD O boca Viverador Lo que usted De la maldita gana Pero vuélvala a subir Y la mujer Puede estar en ese Sub y baja Toda la noche Hasta que no pueda más ¿Verdad? Porque Orgamo Tra orgamo Tú terminas Estenuando Claro Pero Cuando yo Dije eso En Santo Domingo En un show Que yo tengo Que se llama Solo para hombres Y también para mujeres Separa un dominicano De estos machistas Vagabundos Y me dice Pero Nancy Pero eso es lo mismo Que yo hago Lo que pasa es que Yo termino Ella termina Y yo vuelvo Y arranco Y yo lo digo Sí Entonces ¿Cuánto es que tú tienes En una noche? Cinco Digo yo Sí Uno al paso Es que tienes tú En una noche Por la edad No me venga hablando Disparate Uno al paso Que cinco Ni cinco Eso lo puede hacer Un muchachito Pero no duran mucho Los muchachitos Tienen casi siempre Sexo de gallito Y ya Ya El hombre Con la edad Va a durar más Pero no tiene La capacidad De volver a comenzar Sí Fíjense Qué bueno Y ahí la paro Un momentito Porque sí Es cierto Cuando uno Si uno va teniendo Relaciones Y va Controlando Con tu mente El proceso Hacia el orgasmo Si puedes tener Un medio orgasmo Aguanta Aguanta Sigue teniendo Relaciones Medio orgasmo Aguanta Aguanta Y después Al final Es Boboy Platillos Entonces tú eres Multiorgásmico Y lo aprendiste Solo Yo pensaba que era Que terminabas Volvías Terminabas Volvías Que era lo que Usted se refería Por multiorgasmo Pero sí Es así Ese proceso No Porque si terminas Lo que pasa Es que el hombre Si eyacula Automáticamente Pierde la erección Llegó a home run Pero es que la gente Cree que eyacular Y tener orgasmo Es lo mismo No Son dos respuestas Separadas Bueno para el hombre Yo creo que es lo mismo Para nosotros Pueden separarlas Explique para récord O sea Un hombre puede Y ahí es cuando Es multiorgásmico Un hombre puede Tener orgasmo Y no eyacular O como dice él Eyacular un poquito Y seguir Controlarse Y seguir Y puede tener ahí Todos los orgasmos Que quiera Y como él dice El último es Juegos artificiales Pero eso no es Coitos interruptos No Eso no es Que lo saca Coitos interruptos Es cuando el hombre Lo saca En el momento de eyacular Lo saca De que para no embarazar Estupidez más grande Que esa no existe Número uno Es como que usted En el mejor momento Fua Le saquen El cosa Y venga Fua Ese hombre sale huyendo Y eyacular en otro lado Pierde la magia En el momento más importante Ya Segundo Posiblemente le va a salir Embarazada a la mujer ¿Por qué? Porque el hombre Cuando se excita En lo que bota Para lubricar Y la mujer también Lubrica Hay muchísimos Espermatozoides Que se quedaron Vivitos Ahí Y que duran Yo creo que son 72 horas duran ¿Verdad? Álvaro Vivos los espermatozoides Más o menos Entonces Si tuvo sexo en la mañana Y tiene sexo en la noche Con la misma persona Están ahí Entonces con ese poquito Por eso es que mucha gente Que usa la brochita Dice que no Yo no tengo sexo A mí es que me den brochita Para no salir embarazada En la brochita también Está La La lubricación Y ahí pueden haber Espermatozoides Y si corren pronto Queda usted preñada Exacto ¿Estamos? Lo que le conocemos Nosotros como No Coloquialmente Como el pre-com Se le llama así En el No coloquial El pre-com Esa Esa babita Antes El que es para Para lubricar En el caso del hombre Para poder entrar a la vagina Porque la vagina Es un espacio cerrado La vagina está así Una pared contra la otra Cuando se excita la mujer Se llena de sangre Porque la sangre es fundamental Por eso cuando los hombres O las mujeres Tienen problemas de circulación Empiezan los problemas sexuales Se llena de sangre Y al llenarse de sangre Hace así Y abre Y entonces empieza A tener un trasudado De la vagina Que es la lubricación O sea que Es que papá Dios Hizo todo perfecto ¿Qué le recomiendo A usted al hombre Por ejemplo Nosotros para Lograr Resistir un poquito más Tal vez unos minutitos más Hacerte multi-orgasmo Masturbándose O sea Practicar en la masturbación No Eso es todo un proceso Las mujeres lo somos naturalmente Si el hombre Vuelve Y te excita Y cada vez que tú bajas Vuelve No la dejes bajar Hasta el final Cuando ella baja un poco Vuelve y le excita Y vuelve y le excita Y él me dice Pero ¿Por qué es tan grande el final? Digo yo Porque mi amor No es lo mismo Que tú termines Bajaste hasta aquí Y comiences a subir otra vez Y tengas un orgasmo Aquí Tú te bajas aquí ¿Verdad? Bajaste Pero te subieron aquí Bajaste Pero te subieron aquí Bajaste Pero te subieron aquí Y el último Es que tú dices Coño Pero esta es la cosa más grande Del mundo No, pero a lo que me refiero es O sea, para el hombre Lograr ese No dejar bajar Y seguir Te voy a regalar El CD Donde lo explican Pero tengo que explicarlo Rápidamente a la gente El hombre primero Tiene que aprender A despegarse de la genitalidad Ok ¿Qué lo hacen? Lo mandan a acariciar A no estar enfocado en penetrar A no estar enfocado nada más En que tiene que metérselo a la mujer Esa es la palabra No Y a otro hombre también Porque dos hombres pueden hacerse multiorgámicos O dos mujeres Que ya las mujeres son Entonces, ¿qué pasa? Te enfocan en eso Te enseñan a fortalecer tu músculo Puvoco oxigio Ok Y te ponen a hacer los ejercicios de Keller Que hacen las mujeres O sea, que tú Cuando vas a eyacular O hacer pipí Tú puedes apretar Aguanta Porque es que cuando Cuando tú sientes que el orgasmo viene Es el momento de apretar Y decir No, tú no vas para ningún lado Yo sigo Si tú quieres eyacular Pero yo Digo Si tú quieres tengo un orgasmo Pero no eyacular Claro Entonces tú tienes que aprenderlo a controlar Con el músculo Entonces ahí hay ejercicio Para tú aprender eso Y para enfocarte en los besos En las caricias Porque si tú Si tú estás enfocado en los genitales Se acabó No vas a poder hacerte multiorgámico ¿Por qué? Porque cuando tú entras Si tú no te mueves bien Y estás con una mujer La mujer no va a sentir nada Y tú entras Pero tú estás sintiendo Porque todo el pene está preso en la vagina Claro Y ustedes tienen terminación nerviosa Más Yo le digo ¿Cómo que le dicen? A la cabecita Sí La cabecita El glande El glande Es donde es más Donde hay más terminación nerviosa Entonces tú estás sintiendo Desde que entras Y por eso tiene que estar muy atento La mujer no La mujer si no hay mucho movimiento No siente gran cosa Por eso es que decimos No importa que sea chiquito Si es juguetón ¿Ok? Si se mueve bien Puede ser chiquito Y tú vas a disfrutar muchísimo Entonces ¿Qué pasa? El hombre tiene que aprender Eso Tiene que aprender A que cuando va a eyacular No deja salir el semen Y lo aguanta O Ahí lo describen también Hay hombres que dejan salir un poquito Y lo aguantan Pero El amagar y no dar Es lo más importante En el deseo sexual A ver Si yo vengo aquí Y me saco los senos Delante de todo el mundo Ya la gente dice Ay Dios ¿Y para qué no se sacó los senos? Por eso yo vengo aquí Con un escote Que se me ven un poquito los senos Así como tal Sandra Y los hombres empiezan a mirarte Y a decir Diablo Que habrá más para allá Amagando Exacto O tú tienes unos pantalones Muy apretados Y si tienes Una bulbita Medio grandecita Que se ve No eres Criquita seca Como dice Álvaro Pero eso tiene Un cuento Que lo voy a hacer ahorita Para que se vea El hombre dice Ay Dios mío Pero mira que bueno está aquello Y mira de las narguitas Y se va excitando Pero si tú andas en cuera Desde el principio Y te voltea Y te ventó No provoca nada No provocas nada Porque el deseo es Amagar y inudar Prometer Y dilatar Al dispacio Exacto Es que tú empiezas A imaginarte lo que viene Entonces por eso Hacer el amor lentamente Y en el caso del hombre Tener varios orgasmos Sin eyacular Es que ven el cielo al final Buenísimo Tremenda clase Yo creo que la pasé con Antes Yo había tomado la clase Anteriormente Y creo que tengo A en la clase Pero buenísimo Porque si es uno de los grandes problemas Que tenemos los hombres Y me incluyo Porque eso se va aprendiendo Como usted dice Es una cosa que uno se va entrenando Y es ese Yo no lo llamaría Yo no sé si es multiorgasmo Pero creo que Es como ese control Y no es solamente De aguantar Como si fueras a orinar Sino también es pensar En lo que va a pasar Y mentalmente aguantar Importante Hay que aguantar a tiempo Eso es lo que le pasa A los eyaculadores precoces Que no se dan cuenta Cuando el orgasmo Se va a disparar Si usted no está atento A lo que está sintiendo No de que a pensar En un policía Que te está persiguiendo Si usted siente Que ya va a eyacular Y es eyaculador precoce Sáquelo Y aguante Pero Hay un punto Donde ni que caiga La bomba atómica El orgasmo Se va a disparar Entonces tú tienes que saber Cuál es ese punto Cuando ya Se va a disparar Para antes de ese punto Hacer Aparentar Una maestría Voy para el doctorado Voy para el doctorado Le pregunto Entonces quizás Se pudiese recomendar Digo yo acá pensando Que cuando el hombre Está sintiendo Ese tipo de 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 anticipación Al clímax Pueda ser un excelente momento Para cambiar de posición Para buscar Otra Otra postura Y si no quiere Y si no quiere Eyacular Puede ser un buen momento Para retirar su pene Y hacer otra cosa Seguirte estimulando Besándote los senos Pero yo creo que quizás Para que no Sea como que te corten así Te quiten Que te quiten el dulcito Cuando está Está la cosa buena Pero fíjate Qué buena pregunta Sí Y le voy a añadir Un poquito eso a la doctora Como hombre Evidentemente Cuando uno llega A ese momento Donde te sientes Casi que ya Ya Si paras Si lo comunicas O sea Le dejas saber a la persona Voy a parar Es lo mejor Que puedes hacer Porque aguanto Yo Claro Confesiones ¿No? Yo Eso es lo que practico O sea Aguanto Tranquilo Me concentro en otra cosa Y vamos al mambo Entonces sí Para nosotros los hombres Si esa era la pregunta Como bien la contestó La doctora Sí Para los hombres funciona mucho Para nosotros funciona Detenernos Pero también Como usted dijo Es difícil Que la mujer esté en ese momento También Y que tú te detengas O sea Tengas que retirarte Entonces Ahí hay que hablar Puede ser un buen momento Para dar un twist Para Mira Vamos a ponernos por acá Vamos a acomodar la almohada Vamos a sentarnos Vamos a doblarnos Whatever Sí Todo lo que sea una pausa Para que Entonces arranquen Pero no muy tarde Acuérdate que El pene Puede perder la erección Entonces ya el hombre Ahí se preocupa Va a volver a parar Una erección normal ¿Cuánto dura doctora? 10 minutos Una erección O sea Sin una pastilla Sin un estímulo adicional Si es un hombre de edad Puede estar una hora Con una erección ¿En serio? Sí Guau Y a mayor edad Más tiempo duran ¿Por qué? Porque no tienen Muchos orgasmos Tienen uno Y se le hace Más difícil Tener orgasmo Mientras más edad tienen Claro Es más Hay mujeres que pelean Porque dicen Pero este hombre No termina nunca Y ya yo estoy hasta pelada Y le hago de todo Porque es una de las características De la edad En el hombre Ahora Muy joven Mientras muy joven Los muchachitos jóvenes Tienen a tener orgasmo Y pero si pueden Volver a tener una erección Porque los hombres Bajan así Y tienen lo que se llama Periodos refractarios Que es un periodo Que tiene que descansar Para poder volver A tener una erección Los hombres En general Hasta los 40 50 Ya de los 50 en adelante Empiezan a durar más Y mientras más viejos Más duran Más duran Por eso es que Hay muchas jovencitas Que le encantan Sus viejitos Y por otras cosas más Si por eso nada más Eso no es lo mismo No es lo mismo Ese si es el presidente Ese si es el presidente Que pena Porque esas mujeres No tienen orgasmo De fuego artificial No nos escuchaste Claro que estoy escuchando Por eso te digo Que tú insistes Tú desde el principio Te estás yendo ahí Por la tangente No porque es la realidad Hay mujeres que Que lo que andan buscando De un hombre No es necesariamente El sexo Especialmente si el hombre Tiene el pene pequeño Si etcétera O si es mal palo Como le llaman en la calle Como le dicen coloquialmente Buscan la plata Pero bueno Eso es otro tema Eso no es un tema Que no tiene nada que ver Con el presidente Entre las piernas Pero es que es muy importante Que la gente entienda Que eso no tiene futuro O sea Si tú te casas por dinero Y tú no estás enamorada De ese hombre Y no tienes buen sexo Eso no tiene futuro Lo que va a terminar En tú tener un amante Sí claro Para que como decía Alberto Cortés Dios lo tenga en la gloria Que te quite por delante El estrés Que te está dando El marido por detrás Sin embargo yo tenía Una amiga que decía Que qué excitante Y qué sexy O sea Que la encendía La prendía Ver a su esposo Bajarse del auto Un señor muy mayor Porque era un Bentley Se bajaba de un Porsche Y ella tenía 35 años Y ella decía Que a ella No Da risa Gracias Pero era cierto Yo me sentaba y le decía Amiga Tú tienes un grave problema Una mujer muy educada Una mujer con una maestría Una mujer trabajadora Emprendedora Luchadora Un hombre millonario El marido Pero ella lo que más Le excitaba a este hombre Era verlo bajar de los autos Y era el poder Que él O sea Imponía cuando llegaba A los lugares Eso era lo que ella Le excitaba Para que usted vea Porque somos seres humanos Y cada cual tiene su manera De encontrar el morbo Dentro de su rollo En el caso de ella Era eso Y el deseo Tiene que ver con muchas cosas Porque por ejemplo Si ella tuvo un padre Que era muy poderoso Que tenía mucho dinero Y ella llevaba una buena Aceleración con el papá Puede ser que le atraiga Un hombre poderoso ¿Me entiendes? Y eso la excite Pero yo le preguntaba A mí me encanta Ver a mi marido Dando una charla Eso me excita A ver La inteligencia Me encanta ver La inteligencia Cuando vamos a los congresos Yo me quedo así Y como él contesta Porque yo Él es muy educado Él no maltrata a nadie Entonces yo veo Esa Esa Diplomacia Que él tiene Que yo quisiera tenerla Pero No será por naturaleza No será por naturaleza Y eso a mí me excita Para que tú veas Sin embargo Ella decía siempre Que ella no tenía amantes Y puedo corroborar eso Nunca tuvo un amante Dentro de lo que yo puedo Hasta donde yo podía llegar Y sí tenía relaciones Con su esposo Y ella decía Eran los dueños De un restaurante Muy famoso En Coral Gables Que ya cerró Hace algunos años atrás Y ella siempre decía No solamente me excita Hablábamos Estábamos conversando No solamente me excita Sino que cuando salimos de aquí Vamos al mambo O sea Vamos a lo que vinimos ¿Me entiendes? O sea Que tampoco era una cuestión Solamente del dinero Ella disfrutaba De su relación íntima Con su esposo Así que Es a lo que voy O sea Hay mujeres que disfrutan eso Y que le excitan Diferentes cosas Y los hombres también Lo que no funciona Es que tú estés En una relación Solamente por dinero O por sexo Porque también se da Gente que solamente Le gusta el sexo No le importa A la persona Solo el sexo Eso no dura Eso puede durar Un tiempito Si no hay intimidad Y es eso Tú y yo somos dos O sea Somos dos seres diferentes Que pueden ser uno Y que se llevan bien ¿Entiendes? O sea Y tú Tú eres mi amigo Yo te cuento lo que me pasa Tú me escuchas Tú no abusas de mí Tú me das En la medida que yo te doy Tú eres justo conmigo Estás ahí No hay hombre perfecto No hay hombre perfecto Pero tiene que haber Una admiración ¿Verdad Nancy? Tiene que Por ejemplo En el caso de las mujeres Lo que tú estás mencionando De tu amiga Que yo veo detrás de esto Que ella tiene una figura Que admira Hay mucha gente Que critica A mujeres Que le gusta Estar con Hombres exitosos Y que eso A su vez Le lleve Un grado De excitación Pero Yo tengo que admirar Al hombre que estoy Y cuando tú lo admiras Pues le admiras Su inteligencia Le admiras Su sagacidad Su forma de ser Su forma de ser Y el éxito Puede ser un atractivo Para un hombre Y no necesariamente Tiene que ver Con la parte económica Porque tú puedes ser Muy exitoso Y tener altas y bajas A nivel de tu economía Pero sigues siendo Una persona exitosa E inteligente Y que has logrado Superar un montón de cosas A mí por lo menos Me gusta admirar A mi pareja Me parece un grado De excitación Tener esa admiración Y ese Ese qué sé yo Que yo No te lo puedo Describir Pero es algo Que va más allá O sea Es su inteligencia Es como dice la doctora Verlo hablar Verlo Tener éxito En lo que hace Y es que tú Tú no puedes Tener una relación De intimidad Que dure Si no hay Esa calidad De relación Claro Puede haber sub y baja Puede ser que esa persona Tenga defectos Porque no podemos pedirle A un hombre Que sea perfecto Ni a una mujer Claro En algunas cosas En algunas cosas Tú vas a decir Bueno Él no da eso Pero da esto 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 Y esto suma Estamos Pero si no hay Enamoramiento Si no hay deseo Y si no hay esa buena relación No duran las parejas Porque si el sexo Se daña La intimidad Se daña Y empieza La gente Porque eso es una necesidad Y empiezan Entonces los problemas Exactamente Empiezan los problemas Y aparece un tercero O una tercera Siempre Lo que más Es mangrina En la calle Buscando A cualquier maleante A cualquier maleante Hice la loca Ay Dios mío Ay mi madre Y si es un hombre Próspero Mi amor Hay que tener cuidado Próspero Oh sí señor Fíjate que Tengo por otro lado Tengo otra amiga Que es todo lo contrario El tipo no tiene un peso No tiene No tiene que caerse muerto O sea mañana muere Hay que incinerarlo al tipo Porque no hay manera De ponerle Hay que hacer un cerrucho Para pagar el entierro Un cerrucho Una vaca Para pagar el entierro Y ella Se lo disfruta también mucho Ya le gusta mucho Porque además de que A pesar de que no tiene plata Pues lamentablemente El tipo es Buen palo Que además es bruto Ella debe saber De quién estoy hablando Además es bruto Imagínate Pero hay mujeres Ahora que tú lo mencionas Yo conozco mujeres Que les gusta Que sean Que ganen menos que ellas Que sean Menos exitosos que ellas Porque no sé Si así ellas Son dominantes O quieren tener Ese tipo de hombres Eso es rarísimo Pero ya eso es otro programa Eso no tiene futuro O sea La pareja tiene que ser así Al mismo nivel O sea Un hombre inteligente Un hombre estudiado Un hombre que lee No puede acostarse Y vivir Y casarse con una muchachita Por las nargas Nada más Eso es mentira ¿De qué hablan Después que hacen el amor? Pero pasa mucho Doctora Pasa mucho Y por eso Que los cuernos No se acaban ¿Entiendes? Porque esas muchachitas Están ahí por dinero Pero cuando quieren tener Fuegos artificiales Se gustan otros Entonces Ahí viene la culpa Porque todo el que traiciona Se siente culpable Ahí viene la culpa Ahí viene la depresión Eso no funciona No funciona Y eso no es pareja O sea Eso no es pareja Eso se le pone otro nombre Bueno yo lo decía Porque pensaba Que estábamos Más enfocados En la parte En el sexo En el clítoris Como tal Y todo ese rollo O sea me fui también Por la tangente Hablando de De la intimidad Lo que realmente Es la intimidad No el sexo Es que tú puedes Tocarle el clítoris A una mujer Y si esa mujer Está descalentada contigo O si esa mujer Se ha sentido maltratada Ni siente Aunque tú le hagas Lo que quieras Se bloquea Ese es el punto Entonces por eso Que las mujeres Mienten Claro Y hacen Y es mentira Y los hombres Se lo quieren creer Porque si se fijaran Se dieran cuenta Que no Es que el sexo Es sagrado Señores Es sagrado Yo relajo mucho Con el sexo Pero el sexo Se debe ejercer Con responsabilidad Y es sagrado Pero Dios decidió Que así Viniéramos al mundo Entonces si eso Fuera malo O feo O inmoral O todo lo disparate Que dicen Entonces ¿Por qué Dios Va a decidir Que naciéramos así? Podríamos nacer De que nos Frotáramos la nariz O de cualquier otra cosa Y además Los orientales Que son lo duro En sexo Nosotros somos Unos locos viejos Al lado de los orientales Que están siendo Multiorgásmicas Esas mujeres Cuando Eso llegó aquí En los 90 Esa información Y en Oriente Eso existía Me decía Miles de años Porque Enseñan a las muchachas Y a los hombres A practicar Las sensaciones Los movimientos Esas muchachas Las enseñan A cómo Apretar el pene Desde chiquita Todo ese tipo de cosas Porque ellos dicen Que eso es sagrado Que esa comunión Que hay entre dos seres Eso es lo que llaman Sexo tántrico Tántrico Es sagrado Pero ya hay una serie De cosas Que son Modernas Fíjense Ustedes vieron Estas flores tan bellas Que nos mandaron hoy Uy qué belleza Se las mandaron a la doc A mí no me enviaron Ninguna de ti tampoco Son de nosotros Se las mandaron Al programa Y van a seguir mandándola Se llama ella ¿Cómo se llama? Rosy Rosy Flores Yo lo tengo aquí Yo lo tengo aquí Vamos a buscarlo Para decirlo correctamente Y verdad Estaban preciosas Las trajeron aquí En delivery Y fíjate que lindo Mira con los dos Cuchocos De que se hacen así Y fíjate que lindo